Continuamos con la celebración del aniversario de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Estamos en Huachipa, estamos en el Pasacalle, Santiago, y en Pollería, Don Ricos, donde el padrino Celestino, juntamente con su esposa, la madrina Teresa, han hecho llegar su cariño para los integrantes de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, que viene acompañado por hermosos santiagueros, hermosas santiagueras, y especialmente el respaldo de la institución La Gran Familia Antru, identificados por sus sombreros característicos. Ahí está La Gran Familia Antru, gente linda, maravillosa, que tiene el corazón folclorista y que apoya al músico nacional en esta oportunidad, a la Orquesta Nueva Sociedad Huancayo. Ahí está Lauro Trucios disfrutando de la celebración de su aniversario, cada uno de los integrantes de la orquesta. Lauro Trucios, Beto Bravo, Emiliano Armas, Gudelio Malpica, Erick Berrospi, Alfredo Quispe, Jefer Trucios, Medardo Flores, Rogelio Guamaní, Isidro Cárdenas, Edgar Pariona, ¿Y quién me falta? ¿Y quién me falta? ¿Es Lorenzano? Sí, ¿qué no me ha venido? ¿Alguien es el que hiciste? Ah, está. ¿Qué falta? ¿Quién es el que? ¿Dóce ahí? ¿Dóce? ¿Dóce acá? ¿Dóce? 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 2 3 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 20 21 22 22 23 23 23 23 24 24 La tremenda plana titular de extraordinarios músicos profesionales que vienen difundiendo a través de su talento las vivencias, costumbres y tradiciones del Perú profundo. A través de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad de Huancayo. Hoy de aniversario en el local Recreo Campestre, Río Hablador de Huachipa. El local más céntrico de la carretera central, al costadito del Puente Huachipa. Ahí los espera la Orquesta Nueva Sociedad de Huancayo. Estamos con la Orquesta Guapos de América, estamos con la Orquesta Nuevo Sonido Huancayo y estamos con la Orquesta Nueva Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!